Vamos a trabajar sobre la definición de las palabras. Tienes que elegir de las dos columnas y completar abajo. ¿De acuerdo? Adelante. Acuario. 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 Depósito de agua. Y para animales acuáticos. Encina. ¿Sabes lo que es una encina? ¿La montaña? Es un árbol. Busca aquí de esta primera columna. Te acabo de decir que es un árbol. Arbusto de jardín. Árbol te he dicho que es, no un arbusto. Árbol con un tronco grande. Y nos da bellotas. Si no lo sabías, te lo digo yo. Que da bellotas. ¿Te lo has aprendido? ¿Qué es la encina? Un árbol con un tronco grande que da bellotas. Camión. Vehículo de dos ruedas. ¿Tiene dos ruedas un camión? No, de cuatro más ruedas. Menos mal. Y para transportar mercancías. Rosal. Arbusto de jardín. Quedad rosas. Patinete. Vehículo de dos ruedas. Patinete. Con ruedas y manidad. ¿Qué es la encina? Vale, ya no nos salen más. Perfecto. ¿Qué es la encina? ¿Qué es la encina? ¿Qué es la encina? ¿Qué es la encina? ¿Qué es la encina?